ARRANCARÁMOS CON USTED Y TANTAS GANAS TIENE DE SATISFACER ESE ESE HINCON QUE TIENE DE LO QUE LE HAN MOLESTADO NO MIEN I AM THE CHAMPION ENTRE ELLAS BUENO DEBO DECIR QUE DENTRO DE TODO SOY MUY AMARILLA SOY MUY LUZ Y NUNCA QUIERO QUE SEPAN QUE NUNCA ME VOY A ALEGRAR DE LAS PÉRDIDAS NI DE LAS TRISTEZAS DE NADIE ESTAMOS EN UNA COMPETENCIA Y SI ALGO HE APRENDIDO EN LA VIDA ES A SEPARAR AMISTADES A SEPARAR COSAS Y COMPETIR ENTONCES LA PERSONA QUE VOY A NOMINAR LA VOY A NOMINAR PORQUE QUIERO QUE EN ESTE JUEGO SIGAN LAS MEJORES LA COMPETENCIA LA GENTE QUE SE HA GANADO SU LUGAR QUE SE HA GANADO EL PUESTO AQUÍ Y QUE MERECE OTRAS OPORTUNIDADES Y QUE MERECE NO SER NOMINADAS AL MENOS ESTA VEZ ENTONCES POR ESO MI NOMINADA ES MAYRA MAYRA JAIME ADELANTE MAYRA LA MAPANA LE DISCOBARDE COBARDE EL QUE SE HA TADO UNA SOGA Y TE TIRA DE UN PUENTE MI AMOR QUE TE HAYA SALVADO DE UNA ELIMINACIÓN NO QUIERE DECIR QUE ESTA TE VAS A SALVAR MI AMOR CON MUCHO GUSTO MAPANA RABO SECO QUÉ ES MAPANA VOY TENER QUE BUSCAR EL DICCIONARIO ES UNA SERPENTE NO EL MAPANA CLARO Y QUÉ ES RABO SECO OTRA NO AH EL RABO SECO ES OTRA ESO NO PUEDO DECIRLO EN ESTE HORARIO PORQUE ELA ME QUIERE NOMINAR NO, PERO NO LA QUISO NOMINAR NO, TODOS LOS DÍAS DICEN SI VOY POR TI ME CAMPIONA QUE DICEN QUE SE CARA LA CULEBRA 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 CIEGA VIVA PERO LA MEJOR MANERA DE IR POR ALGUIEN NO ES NOMINANDO LA PARA QUE SALGA ES COMPITIENDO CONTRA ELLA CLARO PERO EN ESTOS DÍAS VAN A PERDER Y QUIEN CREES QUE VA A SER MI NOMINADA ELLA ASI QUE SI ELLA SE PUSIERA LOS PANTALONES DE SU EQUIPO ME NOMINARÍA EN ESTE MOMENTO BUENO, MAÑANA PARECE QUE VA A SER FRÍO EN LA CIUDAD LE VAMOS A DAR PANTALONES PARA QUE COMPITA MUY BIEN POR CUESTIONES DE TIEMPO ESTEFANY MACHADO DIGO ESTEFANY CAMACHO YA ESTOY MEZCLADO CON CAMACHO TIBURÓN ES UN DESAPE BUENO ES FÁCIL Y SI QUIERES ALGO PERSONAL ES CUESTION DE DEVOLVER UNA CORTESÍA UPA LA FUE SE LO DIERON RAIMA QUÉ DIJO TODO QUIÉN MAYRA JAIME OY MAYRA JAIME CLARIS DIJO ERA A MÍ PERO NO ME VOY A QUEDAR ACÁ ADELANTE PORQUE Ustedes me están HACIENDO DAR PEREZA A CAMINAR MIS AMORES ASÍ QUE AQUÍ ME QUEDO OK Y TE SALVASTE DE MILAGRO ESPERO QUE GANEN ESTA SEMANA PORQUE SI NO TE VOY A SACAR COMO HE SACADO SIEMPRE TODAS LAS AMARILLAS YO SÉ TENGO QUE COMPETIR CON LAS MEJORES Y TÚ ERES UNA DE LAS MEJORES ASÍ QUE SI ME TOCA IR ELIMINADA POR TI Y UN HONOR PARA MÍ MUCHÍSIMAS GRACIAS ELLA NO ES DE MILAGRO ELLA ES DE CALUMA OK ES DE ISABELA POR FAVOR SOLO EL NOMBRE OK PARA HACERLE UNA HORA EL TIEMPO PRIMERO BUENAS TARDES Y SEGUNDO CON ESA PRESA NO TE VAS A SALVAR MAYRE ERES MI NOMINADA OPA ESTOS FUERON ABA VACAS MÁS GRANDES ME HE COMIDO VOY A PODER CON LAS 3 REGRESA POR FAVOR REGRESA POR FAVOR REGRESA 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 NO SABES QUE TÚ ERES DE LAS MÍAS REGRESA POR FAVOR MAYRA TU SABES QUE CONMIGO ES EL ÚNICO QUE NO HA PEÑADO NO CONFÍ EN LOS AMARILLOS QUE YA TE ESTÁS RIGIENDO MAYRA NO CONFÍ EN LOS AMARILLOS NO CONFÍ EN LOS AMARILLOS NO 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 DE VERDAD SIEMPRE HE DICHO QUE SON OVEJAS TAPIÑADAS NO NO PERO PORQUE ES UN CABAJERO VOY A REGRESAR CAMINA LE VOY A DEVOLVER A ESTA PERSONA UNA DE LAS CORTESÍAS DE TANTAS VECES QUE ME HA HECHO Y ME LA VA A SEGUIR HACIENDO Y POR ESO YO SE LA VA A SEGUIR HACIENDO Y SÉ QUE TIEMBLA CADA VEZ QUE ESTÉ EN ESTE MICRÓFONO GLADY SANTOS OY 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 TIEMBLA CADA VEZ LE DEVUELVELA CADA VEZ QUE EL EQUIPO AMARILLO TIEMBLA O QUE EL EQUIPO AMARILLO GANA TIEMBLA BUENAS TARES ECUADOR QUIERO MANDAR UN BESO A MI GENTE DE BABA OYO Y ESTÉFANO NO TE HE NOMINADO Y GRACIAS POR TU NOMINACIÓN YO PROCUE QUE TIENES UN PROBLEMA CONMIGO REALMENTE QUIZÁS TE GUSTO NO SÉ OY NO PERO ME QUIERO VOLVER ORANGU TAN PERO A VER TÚ NO LE GUSTAS A EL QUERIDA ESO LO TENGO CLARÍSIMO Y QUE TE QUEDE CLARO A TI PREGÚNTATE A EL ¿A QUÉ LE GUSTA A ESTÉFANO? PREGÚNTATE A EL ¿A QUIÉ LE GUSTA A ESTÉFANO? PREGÚNTATE A EL QUIÉ LE GUSTA A ESTÉFANO PERO SÁQUEME DE AQUÍ POR FAVOR PERO TIENE UN PROBLEMA CONMIGO PORQUE LO VIENE HACIENDO DESDE HACE MUCHO TIEMPO Y TÚ SABES TÚ SABES LAS COSAS QUE TÚ ME DECÍAS A MI NADA MÁS VOY A DECIR TÚ SABES LO QUE DECÍAS EN CAMERINO ME MUERO POR ESTÉFANO ASÍ QUE ME QUIERO ME QUIERO POR FAVOR EN SERIO PÁSENME PÁSENME ALGO ME VOY A VOLVER CHANGO MIRE SABES QUE YO NO ANDO CON NIÑOS DOS VECES ME LLAMARON DE UN PROBLEMA DE FARÁNDULA PARA QUE LO ANIMARON Y DIJE NO GRACIAS DIOS LE PAGUE SEÑOR AUNQUE YA SABEMOS QUIÉN ES LA NOMINADA DAME LA CAMISETA YA ME ABURRIERON ESTOS AMARILLOS ME VOY ME CANSÉ DIGO 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 DE NIÑO NO TENGO NADA MIS NOVIAS HAN SIDO DE 30 AÑOS AHORA TENGO UNA DE 24 LA VERDAD ME DA IGUAL OK ESOS COMENTARIOS SON LOS QUE ME HACEN PENSAR SOBRE REALMENTE LA MADURES DEL ASÚLTO VAMOS A DEJARLO AHÍ AUTOMÁTICAMENTE MAYRA JAIME ES LA NOMINADA GRACIAS DUBLAS YA CREO QUE ES EN VANO TENER QUE YA ROMPIÓ EL MICRÓFONO SABES NO MUCHÍSIMAS GRACIAS SEÑORAS Y SEÑORES EN ESTE MOMENTO MAYRA VENGA ACÁ POR FAVOR ES LA VALLE QUE NO PUEDE EN EL DUEGO EN EL DUEGO LOS DECIR MAIRA JAIME NOMINADA DEL EQUIPO ROJO LA PRIMERA DE ESTA SEMANA NADA